A mí me gustaría hacer un poco una reflexión con toda esta operación, porque esto realmente puede ser un arma de doble filo según se mire. Quiero decir, esto ya es especular, pero realmente la posición del frente que se queda para los alemanes en marzo-abril de 1943 le va a suponer la derrota del verano. Quiero decir, a lo mejor no hubiese sido tan negativo que los alemanes en ese repliegue hubiesen llegado hasta el Níper y se hubiesen posicionado ahí bien, porque vamos a ver cómo aquí criticamos mucho siempre a los alemanes, que eran muy echados para adelante, que se lanzaban al ataque sin tener en cuenta su sistema logístico y demás, pero es que los soviéticos cometen también siempre este mismo error. Los soviéticos en cada ofensiva que inician, bueno, no tienen fin. Ellos avanzan, 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 hasta ver hasta dónde llegan, porque realmente uno de los objetivos de esta ofensiva que los soviéticos habían lanzado y que rompieron el frente era llegar hasta el Mar de Azov y bueno, y a ver hasta dónde llegamos y si podemos empezar a establecer cabezas de puente en el Níper, pues las establecemos, pero es que claro, esto te lleva a lo que te lleva, a que los alemanes una y otra vez te puedan ir seccionando, te puedan ir cortando la cabeza, que precisamente Manstein decía que el ejército soviético era como una hidra, no paraba de sacar cabezas y su misión era ir cortándola. Y luego también se va a ver en la batalla de, bueno, en la ofensiva que los soviéticos van a iniciar ya en el Níper en enero del 44, que eso va a ser ya una auténtica locura. Manstein va a intentar siempre hacer, entre comillas, la misma maniobra, acumular reservas blindadas atrás que le permitan ir seccionando. Claro, el problema es cuando los soviéticos no te atacan solo en un punto, como ocurrió aquí en esta contraofensiva, sino que te van a ir lanzando ofensivas por toda la línea del Níper y ya tus reservas blindadas ya no dan para más, por desgracia para él. Entonces, a ver, tengo aquí una imagen, aquí, más o menos cómo se va a quedar el frente en el que los alemanes van a atacar en Cux, sí, van a atacar aquí, pero es una ofensiva que de mi punto de vista está casi condenada al fracaso porque atacan en la operación Ciudadela, pero ¿dónde están puestos los ojos? Los ojos están puestos en el saliente de Aurel. Model enseguida inicia y enseguida tiene que parar porque se lo comen por la retaguardia. Y luego también están los ojos puestos en la cuenca del Donetsk, que también va a empezar a ser contraatacada, y luego también en el propio saliente de Cux los soviéticos van a atacar. Entonces, quiero decir, es una auténtica locura. Y ya bueno, si hablamos también de que Manstein, y esto es una preocupación que él también va a expresar en repetidas ocasiones, de que también tiene los ojos puestos en Sicilia, en esa inminente invasión en Sicilia, pues ya sumamos una especie de tormenta perfecta que hace que la ofensiva en Cux prácticamente esté condenada. En cualquier caso, si os fijáis, si bien la ofensiva del 41 sí que perseguía un objetivo de victoria total, la del 42 no tanto de victoria total, pero también era importante. Aquí en la Operación Ciudadela simplemente se va a pretender demostrar que todavía soy capaz de vencer a la Unión Soviética, también para tranquilizar a todos sus aliados, en el que yo creo que también podemos incluir hasta España, que cada vez estaba siendo más presionada para que dejase más de lado Alemania y se pasase formalmente con los aliados. O sea, quiero decir que la Operación Ciudadela, más que perseguir un objetivo militar e incluso económico, es como persigue únicamente objetivos salvando todas las distancias políticos y de cara a la galería, como se dice. No sé cómo lo veis vosotros. Es que hay muchos mitos sobre la Operación Ciudadela. Hitler no quería en 1943 emprender grandes ofensivas y de hecho, a pesar del amontonamiento de medios acumulados, se trata de un ataque limitado dentro de un saliente que invita al ataque, a un ataque clásico de pinzamiento. Pero él no lo quería. El primero que se le ocurre, luego los generales, como dice Fernando, dirán, no, el que se le ocurrió fue a Hitler. Pues no, no se le ocurrió a Hitler. Hitler dijo ataques limitados durante este año para recuperarnos, para incorporar los nuevos carros de combate, cañones autopropulsados, etcétera, etcétera. O sea, tomémonoslo con calma, por decirlo así. Pero como al mismo tiempo quería conservar todo el frente, incluyendo el saliente este en el Donetsk, el Mius y tal, pues claro, algo había que hacer. Y en la mentalidad alemana, que es agresiva, operacionalmente es agresiva, suena mejor en un ataque que mantenerse a la defensiva, dándole la oportunidad a los soviéticos de elegir el sitio. Es decir, suponía darles a los soviéticos literalmente la iniciativa, que es lo que va a ocurrir, de hecho, inmediatamente, después de Ciudadela. Entonces Hitler, de alguna manera, se deja engatusar, se deja seducir, primero por un ataque limitado que le plantea el general Rudolf Schmitt, el jefe del segundo ejército, y luego a ese se suma Kluge, naturalmente, porque va a participar el noveno ejército de Model, que forma parte del grupo de ejército centro, y que no olvidemos, ha sido evacuado, ha evacuado el saliente de Rechef en la operación Buffalo, en el movimiento Buffalo, ¿no? De retroceso, que es un movimiento muy parecido a la operación Alberich, aquella de abandonar el saliente de Noyón en 1900, a finales de la batalla del Somme, ¿no? En la que, por cierto, Model ha participado como jefe del Estado Mayor Imperial de Ludendorff, en el planeamiento de esa maniobra, ¿no? Y él opta por hacer una cosa parecida, ¿no? En Buffalo. Entonces, el noveno ejército se encara en el saliente norte y en la parte sur, perdón, en el norte del saliente, de Kurs, y en el sur está el cuarto ejército Panzer y el grupo de ejércitos Hollit, ¿no? Creo, Kempf, el destacamento de ejércitos Kempf, ¿no? Digamos que está dentro del dominio de Manstein del grupo de ejércitos sur. Pero Hitler no quiere al comienzo, no quiere, y Manstein, digamos, le convence para optar por esta solución. Primero es una solución más pequeña y luego una solución más grande. Y finalmente Hitler les concede la idea de participar. Pero hay un momento de duda y se va retrasando el ataque por varias razones. Primera, los carros de combate nuevos tardan en incorporarse, en llegar en suficiente número. Luego, Model debe realizar cantidad de operaciones, grandes operaciones antipartisanas, antipartisanas entre comillas, vamos a dejarlo así entre comillas, en la retaguardia de su grupo de ejércitos para asegurar los nudos ferroviarios. Esto va alargando. Y luego, además, Model tiene dudas. Y lo que decía Fernando, como Model es leal, cuando Model le dice a Hitler, oiga, miren las fotos de reconocimiento de la Luftwaffe. Hay líneas defensivas que, a fuerza de esperar, el saliente de Kurs se ha convertido en el sector más fortificado del frente del este. Y vamos a atacar nosotros ahí. Necesito, porque finalmente Model, por ejemplo, va a atacar en una proporción de 3 a 1, que no es nada para atacar en un cinturón fortificado así. Aquí, esto va a ser un desastre, ¿no? Y Hitler dice, si lo dice este hombre, es que la cosa no... Y es, se produce una circunstancia que no se ha producido nunca en la historia del Tercer Reich. Y es que Hitler consulta. Es decir, quedan en Múnich y hay una conferencia en la que va Guderian, Model, Manstein, Kluge, Speer, Hesonek, si no recuerdo mal, etcétera, que Hitler les consulta. En un intento como decir, a ver, os escucho, a ver, ¿qué hacemos? Nos quedamos parados, es limitado, hay una opción también de un ataque más limitado al sur, que es la Operación Havich, más pequeña, que a lo mejor puede resultar y tal. Y entonces, después de la guerra, Guderian dirá, por ejemplo, no, no, a mí Hitler me dijo, yo, cuando cada vez que oigo hablar de esto, se me revuelve el estómago. Eso no consta en ningún acta. En ningún acta está escrito que Hitler dijera a Guderian nada de que se le revolviera el estómago ni nada de nada. Es decir, Guderian se lo inventa, literalmente. Cuando tuvo la oportunidad en Múnich de decirle, esto va a ser una catástrofe, no dijo nada. Dijo, bueno, hay que estudiarlo. Es a lo que hemos venido, a estudiarlo. El único que dijo, a mí esto no me, en parte porque no era un plan suyo, fue Model. Manstein, ¿sabéis cuántas veces aparece Model en la memoria de Manstein? Una vez. Si buscas el, se ha sacado de buscar, una vez. Una. Que es cuando lo releva. Una vez. Y eso que habían trabajado juntos en la sección de operaciones de la Reichberg y luego de la Wehrmacht, antes de la guerra, que los dos desarrollaron el Sturg III, Model y Manstein. O sea, una vez habla de él. Y estoy diciendo, bueno, es que este perapuñetas, ¿no? Que quería... porque le planta cara, ¿no? En ese sentido. Y dice, ningún general se expresó en contra, salvo Model, de él. Pero era básicamente porque no lo veía claro y porque también quería más fuerzas, etcétera, etcétera. O sea, que no las tenían los alemanes para acumular fuertes. No, no, que yo, Antonio, la conclusión que traigo de esa reunión, que se produce, como has dicho, a principios de mayo, desde el 43 en Múnich, es que al final, bueno, se termina sin llegar a nada, eso por un lado. Y al final, un poco, la conclusión es decir, mira, podemos atacar ahora, pero nos faltan fuerzas. Hay que esperar refuerzos porque los rusos son muy potentes, pero claro, por otra parte, si esperamos para reforzarnos nosotros, el enemigo también va a reforzar. No podían atacar, ¿eh? No podían, o sea, hay ese famoso mito de que si en mayo hubieran atacado, en mayo no podían atacar. O sea, el reordenamiento de las fuerzas para encararlas a los dos lados del saliente era gigantesco. Es decir, la protección de las vías férreas, el amontonamiento de medios... En mayo hubiera sido peor. Claro, no, no. O sea, los soviéticos se mueren de risa. Pero que a lo que me refería, que en mayo existía esa desproporción de fuerzas, pero que por mucho refuerzo que recibiese el ejército alemán, tampoco se iba a equiparar porque a su vez, en esos dos meses, los soviéticos todavía se iban a preparar mucho más. Entonces, la espera no deja de ser contraproducente. Y además, Manstein también manifiesta su preocupación de decir, bueno, es que nos va a pillar este ataque con la entrada en Sicilia de los aliados. Entonces, al final es un desastre. O sea, Manstein estaba convencido de que iban a ganar. Cuando le dicen, tiene el octavo cuerpo aéreo de von Rijofen para apoyarle, Manstein le dice a su jefe de Estado Mayor, que no me acuerdo cómo se llama, que es el que escribió las memorias de Manstein. Es el negro que escribió las memorias de Manstein. Le dice, con el octavo cuerpo de Rijofen no podemos fallar. No podemos fallar. Porque siempre lo ha utilizado en Crimea, no podemos fallar. Y, de hecho, él está convencido hasta el final de que puede seguir adelante en Projorovka. Y otro mito famoso que Toppel, Roman Toppel, lo dice en Kurs, es que Hitler paraliza Citadel por los desembarcos en Sicilia. Y Toppel dice una cosa muy curiosa, que cuesta trabajo. Y es que, como Hitler no tiene ninguna fe en la operación, de hecho, ya la ha emprendido como a regañadientes, ¿no? Que se dice, en el primer momento en que tiene una oportunidad de detenerla, la detiene. Y, además, le dice a Manstein, a Kluge y a Model, que los cita allí en Rastenburg, ¿no? Le dice, esto se detiene porque han desembarcado en Sicilia, ¿no? Pero Toppel dice que le dice eso porque no quiere discutirse con Manstein. No quiere discutirse, emprender una discusión teórica sobre que Manstein le dice, no, no, es que tenemos que seguir adelante, ¿por qué? Y, de hecho, porque le va a decir lo que los soldados alemanes piensan. Cuando a los soldados alemanes les llega la orden de detener la ofensiva, hay uno que dice, yo lloré, lloré de rabia. Porque, es decir, los soldados alemanes están convencidos de que están ganando la batalla. Que están ganando la batalla. Pero, también, un poco lo que dice Fernando, Hitler tiene más cosas en la cabeza que no el frente. O sea, él decía eso, mis generales no entienden nada de economía, no entienden nada de política, ¿no? Claro, ellos están ahí fijaos en, bueno, si hacemos así, ya sabe, ¿no? Ganamos aquí, o Projorovka, este famoso mito de la batalla de tanques más grande, etc. Y, entonces, de hecho, los soviéticos sufren bajas gigantescas en KUS, extremadamente gigantescas, que también las taparán, las ocultarán. Y los alemanes no sufren tantas bajas, realmente, pero lo que sí que sufren entre julio y octubre del 43 es ahí cuando sufren una verdadera debacle. Después, es decir, cuando los soviéticos atacan el saliente de Orel y en Kutuzov y Rumiansev en el sur. Es ahí cuando empieza la catástrofe. Y los alemanes ya, los rusos ya no van a parar, ¿eh? Hasta Berlín, por decirlo así, a grandes pinceladas. No van a parar. Es decir, entre julio y octubre del 43, los alemanes sufren 911.000 bajas. Y reciben 450.000. Es decir, que falta medio millón para cuadrar los números ahí, ¿no? Y los soviéticos en ese momento ya están empezando a recibir grandes cargamentos del in-list, del préstamo y arriendo, y pueden mantener el impulso. Mientras que los otros, es un poco, se parece un poco, Alemania se parece entonces a ese boxeador que está ya como medio, está medio sonadillo, ¿no? Y el otro le está pum, 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 dándole, dándole. Hasta que al final le va a poner, le va a pegar el golpe definitivo que lo postre. A partir de ese momento, el otro solo puede, Marstein, digamos, solo puede como bloquear un poco, defenderse, pero el otro pum, pum, pum. Y de hecho, Hitler entiende perfectamente que a partir de Kurz, el Frente del Este está perdido, de alguna manera. Y en noviembre del 43, emite la directiva número 51, que se llama, que Friezer, Karl Heinz Friezer, dice que es el último documento, por decirlo así, militar emitido por Hitler durante la guerra. Y es cuando traslada el peso de la estrategia alemana del Este al Oeste. Es decir, cuando dice, en Rusia podemos permitirnos perder grandes cantidades de terreno. Que, dicho sea de paso, es lo que le prohibía a Manstein, también. A ver si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero, y en cambio, en el Oeste no. Si un desembarco angloamericano llega a la costa de Francia, vamos, directo en línea recta hasta Berlín, en nada no nos podemos permitir. Es decir, el peso, que tampoco se va a producir, de hecho, porque los rusos no le van a dejar trasladar el peso de su poder militar. Ahí está el problema. O sea, los alemanes ya en ese momento, cuando Hitler dice, no, no, lo trasladamos al Oeste. Y dice, sí, como si fuera tan fácil. Es que los otros no van a parar. Los dos ya le han cogido el gustillo, por decirlo así, ¿no? Al tema de decir, es esa. Kurs es una vuelta de tuerca completamente de la guerra, pero porque por las ofensivas soviéticas asociadas. Es ahí donde se desgasta el ejército de campaña alemán, de maniobra, que es el único que tiene Alemania. Porque las mejores fuerzas alemanas están ahí concentradas, a los dos lados. Y no van a detenerse. No van a detenerse los soviéticos. Es como el principio del fin, por entenderlo, ¿no? Absolutamente. Einstein ahí vuelve a deslizar otra medioverdad a raíz de la encuentro de Múnich. Porque Einstein luego alegará que él estaba a favor de la ofensiva, pero en mayo. Y el problema de la ofensiva es que, claro, se retrasó hasta julio. Es decir, pero ya, pero es que en mayo no era posible la ofensiva. Claro, no era posible. Claro, sencillamente no era posible. Luego, evidentemente, Kurs, yo creo que es una de las batallas más deformadas que hay de la guerra por todo lo que se ha contado, lo de Prokhorovka, que ahora mismo está en una revisión creo que bastante honda y ajustada a lo que realmente pasó. Pero hay mucha propaganda por las dos partes, por decirlo así. Cada uno con sus intereses. Bueno, las cantidades de tanques destruidos que alegan los soviéticos de los alemanes sencillamente son ridículas. Fantasiosas, sí. Son fantasiosas. Es decir, realmente, si no recuerdo mal, fue poco más de 250 Panthers lo que hubo en Kursk. Y además la mayoría se averiaron. Es decir, que no fueron destrucciones de los soviéticos ni mucho menos. Fue el bautismo de juego, perdón, realmente de los Panthers. Hubo unos 200, 210 Tiger en Kursk y fueron muy poquitos verdaderamente los destruidos por los soviéticos porque el Tiger era un carro formidable en funciones defensivas. Y aquí, en ese espacio corto de terreno al que nos referíamos antes, pues ya estaba rodado y cumplió sobradamente los intercambios de golpes blindados durante toda la guerra estuvieron en el orden de 1,7, 1,6 entre los alemanes y los soviéticos, ¿no? Para que nos hagamos una idea. La cuestión es que los soviéticos sí podían permitirse esas pérdidas, sus seis carros por cada carro alemán y los alemanes no podían, por distintas razones, algunas de las cuales se han tratado hoy, las hemos tratado hoy, no podían permitirse esa pérdida de carros. Y en ese sentido, pues, Kursk fue un desastre. Pero también hay que decir que, por arrojar o por angularlo de una manera un poco diferente, que la necesidad de emprender algo en el frente del este aquel verano, y recordemos la escena de Hitler con Guderian, cuando Guderian le llega a coger del brazo a Hitler, le tira de la manga y le dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que atacar este año, no? ¿Por qué tenemos que hacer esto y tal? Y Hitler le dice, tiene usted razón, cada vez que pienso en este asunto se me revuelve el estómago, ¿no? Es decir, Hitler tenía muchísimas dudas, pero había también, y no lo olvidemos, desde el momento en que se produce la operación de la que hemos hablado, de Manstein en Harkov y el cuerpo Panzer SS, hay una serie de conversaciones que son muy interpretables, pero hay una serie de conversaciones diplomáticas, algunas de las cuales tienen lugar en Suecia, entre los alemanes y los soviéticos, donde también están metidos los italianos de por medio, es una situación muy curiosa, y parece que los soviéticos al menos lanzan el anzuelo de si los alemanes estarían dispuestos, puesto que estamos en una situación de empantanamiento, para entendernos, estarían los alemanes dispuestos a acabar con la guerra a cambio de volver a las fronteras del 39. El propio Ribbentrop se ofrece, informa a Hitler y se ofrece, incluso a ir personalmente, si hace falta o lo que sea. Otra vez a Moscú. Otra vez, incluso parece ser que le llega a proponer a Hitler inmolarse y matar a Stalin, si Stalin le recibe. Una cosa de locos. Y Hitler finalmente no lo acepta, no ya esto, sino no acepta las conversaciones, permite que tengan lugar, pero sin ningún compromiso, alegando, y le dice así a Ribbentrop, le dice, bueno, de cualquier modo, si llegáramos a un acuerdo con ellos, es que al poco tiempo le volvería a saltar al cuello. Dice, o sea, que no tiene mucho sentido llegar a ningún tipo de acuerdo. Entonces, Kursk, Hitler siempre se empeñó en eso. En Kursk, en el fondo de su cerebro estaba funcionando como luego en las Ardenas. Necesito una victoria para sentar a estos señores a la mesa de negociación. Necesito elevar mucho el precio de su victoria. Y en Kursk, yo creo que es lo que está operando. Vamos a conseguir un triunfo que se vea desde los cuatro puntos cardinales del mundo. Necesito una gran victoria, aunque no vaya a ser la victoria definitiva sobre la Unión Soviética, para ponerles a la defensiva y para que todo el mundo vea que la Wehrmacht sigue siendo la mejor máquina militar del mundo. Yo creo que esto es lo que empuja esencialmente a Hitler, factores no militares. Porque desde el punto de vista militar sí que son suscribibles todas las críticas habidas y por haber. Desde luego, quizá más valía haber tenido una defensa móvil en retaguardia que se hubiera ocupado de hacer frente a las ofensivas soviéticas que ya eran previsibles por tantas y tantas razones. Era esperable también ese salto que se produjo el día de julio del 43 en Sicilia por parte de los aliados. Lo estaban esperando los alemanes de un momento a otro. Y por tanto, la situación era enormemente de riesgo. Luego ya sabemos que los aliados se comportaron de una manera muy timorata a la hora de dar los saltos anfibios, a la hora de progresar por Italia y tal. Pero eso en este momento no se sabía y es más, se pensaba que con seguridad los aliados casi seguro que iban a ir hacia Cerdeña. Luego no se atrevieron a ir a Cerdeña y desembarcar posteriormente a Génova, que es lo que tenía pensado el Estado Mayor Alemán, sino que se quedaron muy cerquita, se quedaron solo en Sicilia. Pero bueno, dado ese panorama general al que se enfrentaban las armas alemanas, estaba claro que para entonces ya no se podía ganar la guerra y o se conseguía hacerlo por otros medios o no se iba a conseguir de ninguna manera. No olvidemos que en diciembre del 41 ya Todt le dice a Hitler que esta guerra no se puede ganar y también se lo dice a Speer. Es decir, ya tienen claro que por muchas razones, pero luego la producción y tal, la guerra ya no puede llegar a buen fin. Vamos a conseguir tablas. Vamos a conseguir que Alemania se quede como la potencia hegemónica de Europa. Vamos a contener a los soviéticos en su mundo, por decirlo de alguna manera, y expulsar o evitar en ese momento que los aliados lleguen a Europa. Luego detectará cómo, Hitler detectará cómo es más fácil conseguir una victoria por razones de que los aliados occidentales estaban menos dispuestos a encajar las pérdidas que sí encajaban los soviéticos. Vamos a conseguir una victoria para echarlos al mar, etc. Pero forma parte de un diseño estratégico que en realidad no se agota en lo militar, ni muchísimo menos, sino que busca una finalidad, una salida política y diplomática. Sí, Hitler la proclama a las tropas en Kurs, dice que es una victoria que tiene que ser un faro. Un faro. Un faro para los demás, es eso, ¿no? O sea, intenta influir en el rumbo de la guerra, ¿no? Y si las conversaciones estas alemanas soviéticas en Suecia y eso, los alemanes lo han tratado, Hilgruber, Foster y tal lo han tratado, pero no se conoce mucho, porque claro, evidentemente estaban envueltas en el máximo secretismo, y todo esto, ¿no? Además, si se le había dejado a Ribbentrop, que de hecho, en ese momento ya tenía un papel como muy secundario, ¿no? Ribbentrop en ese momento, pues claro, no se sabe muy bien cuál era la postura realmente de Hitler. La sensación yo creo que es, más que la postura de Hitler, la sensación es testar, probar si el otro está dispuesto a hablar. Si está dispuesto a hablar es que está en una situación de debilidad. Era sacar esa conclusión. Sí, 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 sí. Jugaba a todas las barajas, sí. De hecho, los aliados, porque antes hemos hablado de la declaración esta de rendición incondicional, de los aliados, los aliados que acababan de negociar con Darlán y con Franco, de hecho, porque le habían dicho a Franco, Roosevelt le dirige una carta a mi querido general, ¿no? Sí, señor. Vamos a por usted, tranquilo, ¿no? Le dice eso literalmente. My dear general, ¿no? Le dice eso. Pues, los soviéticos dicen, ostras, que pactan, digamos, con colaboracionistas o fascistas, digamos, directamente. Estos también se disponen a pactar por separado con los alemanes. Es decir, allí no se fía nadie de nadie, en verdad, ¿no? Entonces, tiran un poco ahí el anzuelo a ver qué pasa, ¿no? La historia secreta de las bambarinas de la Segunda Guerra Mundial, probablemente incluso sea mucho más fascinante que la de los campos de batalla, ¿no? Digamos, como siempre, como estará pasando ahora, en este momento, ahora también en Ucrania, ¿no? De hecho, en torno a Ucrania, ¿no? Con cosas así, ¿no? Pero es lo que dice Fernando. Hitler está pensando en muchas cosas. Manstein solo piensa en el saliente. Hitler piensa en muchísimas cosas y también en salvar a su aliado, a Mussolini. También, ¿no? Que además, Hitler es consciente perfectamente, pero hay los Rintelen, el embajador alemán en Roma, y que es el Rintelen se fía un poco más de los italianos, pero Rintelen y tal le alarman a Hitler. Le dicen, los italianos se van a caer como un castillo de naipes. O sea, de hecho, Hitler habla de una cochinada italiana. O sea, dice, en cualquier momento va a haber una cochinada italiana, ¿no? Es que era austriaco. Austriaco. Y detestaba, salvo a Mussolini, a los italianos. Bueno, sabemos que cuando él elige a Scorseni para que libera a Mussolini, una de las razones que le mueven a Hitler a elegir a Scorseni es que es austriaco Scorseni. Y dice, usted como austriaco, odiará a los italianos, ¿verdad? Y dice, sí, por supuesto. No, ya estaba la cosa, ¿no? Porque, claro, además el régimen de Mussolini siempre fue muy débil. Realmente fue muy débil. Es decir, Mussolini había llegado al poder, luego hizo la marcha de Roma para demostrar que era él. Pero era el rey el que lo había puesto. Lo había puesto para aplastar a los socialistas y a los izquierdistas y salvar una crisis terrible que había en Italia en los años 20, ¿no? Él luego hace la marcha para demostrar que marcha hacia Roma, digamos, como un gran caudillo, pero es el rey. Y cuando el rey le retira la confianza y parte del partido fascista, es que lo detienen tres carabineros. Tres carabineros. Lo meten en una ambulancia y se lo llevan a Mussolini. O sea, es que se cae como un castillo de naipes el régimen. Absolutamente. O sea que... Un día os propongo hacer un programa, que me gustaría darle paso a Rubén, si quieres hablarnos también de lo que está pasando también en el Pacífico. Pero un día me parece muy interesante hablar del papel de Italia en la Segunda Guerra Mundial. Porque no quiero abrir aquí más melones, pero recordemos que un poco antes también se había producido la caída de Ciano también, porque Italia era muy propensa a firmar la paz de alguna manera, porque se vio el marrón de tener a los estadounidenses en su puerta, en sus narices, ¿no? La primera de cambio, pero bueno, no quiero abrir más melones con este tema. Pero bueno, Rubén, si quieres comentar algo... Sí, quería... Y te guste lo del Pacífico. Hemos hablado de Kurs, pero bueno, solo del punto de vista alemán, pero bueno, es que los soviéticos también tenían su parte. Y bueno, que ya los soviéticos empezaban a tener cierto peso, porque bueno, hasta ahora prácticamente, desde el comienzo de la Operación Barbarroja, no han hecho más que llevarse, estrellarse y una y otra vez contra el ejército alemán. Está lo de Stalingrado, que es quizá la mayor victoria soviética de la guerra, pero hay que decir que fue una victoria soviética que se ganó de manera convencional, porque la doctrina rusa era la famosa batalla profunda del difunto, bueno, difunto entre comillas, Mikhail Tukhachevsky. Difuntado, difuntado, no difunto. Difuntado, el difuntado Tukhachevsky. Pero bueno, Stalingrado realmente, si la analizamos, no hay nada de batalla profunda. Hay una, podemos decir que hay un pequeño apartado de esta supuesta batalla profunda, que es el avance esta de la columna que va hacia Tatsinskaya, el aeródromo este, que entran ahí los carros, empiezan a ametrallar a todos, a todos los aviones que hay en la pista, algunos escapan, es verdad. Es la única, podemos decir, lo único que hay de batalla profunda en Stalingrado, pero el resto realmente es una pinza convencional. De hecho, recuerda un poco a Canas, pero Canas ha alargado en seis meses, la batalla de Canae, de Aníbal, pero ha alargado en seis meses. Bueno, dicho esto, cuando se llegan los, al preludio de Kursk, hay un debate muy grande sobre lo que hacer, porque hay gente que, a pesar de que está agotado, el ejército soviético, hay muchos en el Stavka que proponen que se adelanten a una eventual ofensiva alemana. Zhukov, curiosamente, es de los que está en contra de esta visión, él dice que no, 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 hay que esperarles y contraatacar. Entonces, yo, para mí, Kursk es quizá la primera, quizá esto va un poco, les choque un poco a la gente, es la primera batalla profunda, pero una batalla profunda a la defensiva, una cosa un poco rara. Porque, bueno, realmente es, sí, esos cinturones que se crean de campos de minas, los famosos Pack Front, que esos antitanque erizados cada varios kilómetros, que eso era impenetrable, pero es que, detrás de todos estos cinturones, había pasillos para que contraatacasen los carros. O sea, estas masas de blindados para estos contraataques, o sea, es un poquito esa batalla profunda, pero la defensiva, que les va a salir bien, y luego ya, si se pondrá en práctica a la batalla profunda en ofensiva, en todo lo que son la campaña del Dnieper, que eso sí que podemos hablar, ya podemos decir que ahí era doctrina Tukhachevsky, 100%, en esto. Y bueno, una de las evoluciones que veo aquí en el ejército soviético, una que permiten este tipo de batalla profunda son los ejércitos de tanques, porque es verdad, había tenido ejércitos blindados, o el ejército acorazado, ejército de tanques, es que algunos libros los pone de una manera, los pone de otra. Pero bueno, una vez se llega a este periodo del 43, es curioso que estos ejércitos se saca todo lo que no fuera relacionado con mecanización, o sea, se les retira a los fusileros, se les retira la caballería, y ya se especializan en motorización. O sea, tenemos que a los carros les acompañan unidades de ingenieros, unidades mecanizadas de otros tipos, unidades de mecánicos, unidades antiaéreas, o sea, ya es un ejército hecho para romper el frente y profundizar hasta donde la gasolina nos dé, básicamente, o hasta donde nos pare el enemigo. Entonces, yo ahí creo que el ejército soviético ha aprendido las lecciones y en curso yo creo que va a ser va a ser una victoria a la soviética, no va a ser como en Stalingrado, que sí, es una victoria convencional mezclado con un poco de blitzkrieg alemana, pero bueno, ahí ya va a ser una victoria soviética de propia doctrina soviética. Y bueno, yo también eso creo que estaban, se veían ya los rusos en una posición mayor de fuerza, yo creo que antes incluso de Kurs, que ya se veían un poco más confiados, cosa que hasta entonces siempre iban con ese resquemor de nos la vamos a pegar, nos la vamos a pegar y nos la pegamos. Entonces, yo ahí no sé... Un pequeño incidio, es la primera victoria que se va a producir en verano, o sea, te quiero decir... Sí, 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 aparte de eso. La Alemania ya ha dicho, no, no, nos han derrotado siempre en invierno, pero en verano cuando nosotros atacamos somos imparables y es la primera vez que no. Sí, 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 eso es verdad, es la primera vez que en verano porque, bueno, Moscú realmente fue una victoria por desgaste de la Operación Barbarroja que contraatacaron y se vino abajo y aún así se quedaron en las posiciones los alemanes que tampoco... Stalingrado sí, fue una victoria por errores alemanes, por descuidar los flancos, o sea, fue una victoria como Aníbal en Canae, pero Kursi, Kursi es una victoria de la doctrina soviética, yo para mí y luego todas las que vengan, el Nieper, Bagration, etcétera, 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 es doctrina Tujayeski 100%. Ok, ya se ponen práctica las operaciones en profundidad, digamos, que son básicamente atacar, o sea, que la doctrina es atacar, ya se ponen práctica los primeros días de Barbarroja y por eso los alemanes son capaces de aniquilar porque los comandantes de carros rusos y de las unidades de frontera, de las fronteras en Bielorrusia, lo que hacen es atacar. Las brigadas mecanizadas y de carros que hay soviéticas ya se ciñen a la doctrina Tujachewski, por decirlo así, ¿no? Y por eso los alemanes que son superiores en maniobra y además cuentan con la sorpresa, etcétera, son capaces de vencerlos al principio en Barbarroja porque es que literalmente... También porque estaba mal implementada realmente. O sea, esta doctrina tardan dos años en ponerla bien en práctica porque en Barbarroja es que eran contraataques muy suicidas, no hacía nada eso. Y eran cuerpos muy pesados, cuerpos mecanizados muy pesados, inmaniobrables, mientras que la división panzer es un instrumento mucho más... No solo es agresivo a nivel casi de batallón, como que es un instrumento muy bien afilado en ese sentido. Pero sí, las primeras operaciones grandes en profundidad se dan a ambos lados del saliente de Kurs. O sea, en Orel y en el saliente de Orel y en el saliente de Belgorod es ahí donde se dan y luego ya las siguientes Bagration es una gran operación en profundidad y luego que es el ataque Bístula-Oder Sí, Vistula-Oder Tormenta de Agosto todo esto ya son Tukhachesky 100%. Tormenta de Agosto también porque Stalin no había conseguido matar a suficientes alumnos de Tukhachesky como para que no hubiera porque básicamente es eso. De hecho, de todas maneras Tukhachesky también ha sido muy mitificado. También ha sido muy, muy mitificado. Y además y además otra cosa también es que ha quedado como víctima de Stalin cuando Tukhachesky era un fanático bolchevique despiadado por las operaciones que había hecho contra los marineros del Kronstadt en Polonia contra aquellos campesinos que había en no me acuerdo cómo se llama que Lenin los consideraba más peligrosos que a los blancos a estos y hay operaciones de búsqueda y destrucción tipo ejército norteamericano en Vietnam utiliza gases artillería pesada para destruir lo que es el núcleo de vida digamos de los campesinos de Tampo o sea que era un hombre que también un tipo despiadado Napoleón Chik le llamaba Stalin es que era el miedo era el miedo que tenía Stalin Stalin esperaba de Tukhachevsky una figura bonapartista que la revolución terminase en manos de un militar como Tukhachevsky que además era un tipo popular en el ejército tenía ese miedo realmente el problema y la diferencia esencial que hay entre lo que sucedió el año 41 y el año 43 por parte soviética es que mientras que en el 43 los soviéticos eran implacablemente realistas en sus planteamientos y Stalin había sido capaz de ceder una parte sustancial de la iniciativa la Stavka por ejemplo y se dejaba aconsejar y escuchaba aunque algunas veces se empecinaba absurdamente en algunas cosas pero en general si lo hacía el año 41 las órdenes y además sería muy interesante verdaderamente analizar eso porque bueno es un tema que está muy todavía en revisión si los soviéticos iban a atacar o no y si iban a atacar cuando lo hubieran hecho es una cosa curiosa porque al año 41 lo de Suborov bueno lo de Suborov que en mi opinión lo lleva a unos límites absurdos Suborov pero que hay un fondo de razón es decir los soviéticos si están pensando en caer sobre Europa y tal y de hecho los alemanes capturan en julio a mediados de julio capturan al hijo de Stalin a Yacov y en la unidad de tanques en la que está Yacov Stalin hay mapas lo que se encuentra son con mapas de Polonia Occidental y de Silesia entonces claro se quedan alucinados y dicen parece que esto tiene visos de ser verdad incluso hay una carta un oficial de la misma unidad hay una carta en la que dice antes de de nuestra excursión a Berlín me gustaría ver no recuerdo el nombre es un nombre femenino es el nombre de una chica que vivía en Moscú que era su novia hay indicios muy serios al margen de estas anécdotas hay indicios muy serios de que no el 41 pero posiblemente si el 42 la Unión Soviética hubiera podido atacar Alemania la cuestión es que la doctrina soviética lo que decía más que la doctrina la propaganda soviética lo que decía es que toda guerra se libraría en suelo enemigo el sagrado suelo de la madre patria jamás sería hollado por los enemigos y allí no habría batallas o sea los ciudadanos soviéticos tendrían que estar absolutamente tranquilos al respecto y había películas cuando llegue la guerra películas muy famosas de la época que además son son muy buenas lo que pasa son excelentes desde el punto de vista cinematográfico lo que pasa es que claro la carga panfletaria es tan grande que bueno que se carga el film pero son muy buenas en muchos aspectos y que retratan como bueno poco más o menos que una compañía del ejército rojo se planta en Berlín pero literalmente en Berlín eso era lo que lo que se les decía a los soviéticos también a los oficiales del ejército rojo y en consecuencia pues aquellos ataques eran absolutamente escabellados lo que hicieron en el año 43 fue bueno lo de Kursk es paradigmático es decir les dejan a los alemanes que muerdan las defensas soviéticas que pierdan los dientes contra aquellas defensas no sabemos lo que hubiera pasado si verdaderamente si la operación se hubiera prolongado más o menos porque es historia ficción sabemos lo que pasó y sabemos que los soviéticos contaban sobre todo con un aspecto que era el de la información exhaustivo hay zonas de de la defensa soviética de una profundidad tal que es la distancia que existe entre Madrid y Valladolid para que nos hagamos una idea realmente de a qué nos estamos refiriendo es decir aquello era prácticamente imposible para Alemania naturalmente los alemanes no tenían el grado de conocimiento no tenían la información que tenían los soviéticos y por tanto la ofensiva de Kursk hay que verlo desde ese punto de vista claro quien tiene un potencial militar como el que tenían los soviéticos y humano en ese momento precisamente porque había llevado a cabo una movilización total porque en realidad pensemos que la Unión Soviética había perdido una cantidad de población brutal el 40% de su población y lo mejor de muchas de sus de sus materias primas industrias etcétera aunque muchas las transportaron al este y tal bueno no es porque Rusia tuviera una cantidad de población en ese momento mucho mayor que la de Alemania sino por el grado de movilización que había conseguido la Unión Soviética y es verdaderamente el triunfo de la guerra total y efectivamente a partir de ahí pues lo que se desencadena ya es una ofensiva casi permanentemente soviética que los alemanes solo detienen cuando los soviéticos están exhaustos si no más allá de operaciones de carácter local muy meritorias ciertamente los alemanes ya no pueden con el ejército rojo ni muchísimo menos se ha hablado de un Stalingrado industrial que es tan importante o más que las operaciones es que además la industria soviética estaba muy centrada en la defensa desde el principio desde 1920 desde los planes primeros del Gosplan y todo esto de Lenin y luego Stalin estaba pensada para defender a la Unión Soviética para que no volviera a pasarlo de la guerra civil contra los blancos y contra una agresión occidental digamos contra Rusia y de hecho esta especie de sospecha metafísica rusa permanece ahora en lo que estamos ahora es en cierto modo porque planea encima de las decisiones rusas esta especie de sospecha de que vienen a por nosotros de alguna manera es lo que pasa ahora lo que está pasando ahora en Ucrania pero es la movilización industrial soviética ya se ha producido antes del comienzo de la guerra y mucho antes de Barbarroja si no es que hubiera sido imposible detener a los alemanes hubiera sido imposible mientras que curiosamente los alemanes que tienen una información de la economía rusa muy mediocre muy mala piensan que lo que van a atacar es un país básicamente agrario porque como además ellos tienen la mentalidad de que van a apoderarse de ese granero claro piensan en un país agrario en una estepa de hecho están muy condicionados también por la experiencia del Estado Mayor Alemán en la Primera Guerra Mundial no hay que olvidar que en la Primera Guerra Mundial los alemanes llegaron hasta Rostov y hasta Bakú y tenían es decir que ya habían tomado y también esto cuando hablamos de que si había proposiciones a lo mejor de paz y tal pues dices una especie de segundo Bresley Tops y todos contentos de alguna manera porque claro el pasado influye muchísimo en las decisiones de los y es esa experiencia la que tenían de alguna manera no 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 es fin de la Primera Guerra Mundial de la Primera Guerra Mundial